Vamos a ver una pequeña modificación que podemos hacer al típico estiramiento de toda la cadena lateral. Lo vamos a hacer con una barra donde no hay apoyo, simplemente nosotros vamos a tener que mantener el peso de la barra. Vamos a agarrar con mano derecha arriba, la mano izquierda va a estar por seguridad para que no se nos caiga la barra y vamos a cruzar la pierna derecha por detrás, de tal manera que estamos generando toda la tensión de la cadena lateral. Desde ahí simplemente vas a buscar una inclinación y un empuje de la barra hacia el costado. Dejo un punto fijo, la barra se inclina y yo me inclino con ella. Contra más metamos el pie hacia adentro, más estiramiento, más tensión se genera en toda la cadena. Hay que nos interesa aguantar un poquito la posición e intentar llevar la respiración a nivel abdominal y torácico para que toda esta musculatura se estire.